Y después lo otro que puntualmente queremos aclarar es porque sabemos que UNEDIL, concretamente el EDIJ a Fernández, mencionó que el Frente había presupuestado funcionarios acá en la Junta cuando fue gobierno. Y aquí queremos decir públicamente, primero, que el Frente no hizo entrar a nadie, como es esta resolución que hizo entrar a gente a dedo, no hizo entrar en los 5 años que estuvo acá en la Junta Departamental, nadie entró a dedo. Y que la presupuestación, en este caso, se trata de una, en esta resolución, estamos hablando de 4 ingresos, 2 a la función pública, 2 empresas unipersonales, pero a su vez hay otras 2 resoluciones que tienen que ver con nombrar a una funcionaria jefa de cafetería y a otra que fue la única que entró por concurso a presupuestar. Lo que cuestionamos, en este caso puntual de Montaño, es que lo hace por sí ante sí, sin el plenario de la Junta. En el periodo nuestro, en el 2008, se presupuestaron funcionarios, con los 31 EDIJ respaldando esa resolución de presupuestación de funcionarios que estaban de años. O sea, no se hizo entrar a nadie, reafirmamos, que no vengan a decir a ver quién entró en la Junta a dedo, y no se presupuestó tampoco sin el aval de los 31 EDIJ de la Junta en 2008. Eso, por ahí quería...